En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos, y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, ¿por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, ¿entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les digo, yo les declaro, que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. El tema que ponen en la mesa los fariseos y después los apóstoles son dos. Si te das cuenta, una es el matrimonio y el divorcio, y el otro es la vida célibe. Vamos con el primero. ¿Está bien el divorcio? Y Jesús dice de entrada que no. Dios desde el principio pensó en el hombre y en la mujer, para que sean una sola carne. Quizá podremos decir, bueno, pero es que a poco tiene una mujer que aguantar. A ver, vamos con calma. Jesús les explica. Ellos preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Y dice Jesús, por la dureza del corazón de ustedes. La dureza del corazón provoca las separaciones. La dureza del corazón del que falla, del que ofende, del que lastima, del que no es fiel al propósito del matrimonio. Y la fidelidad del propósito del matrimonio no es solamente la fidelidad física conyugal. La fidelidad del propósito del matrimonio es el amor y el respeto. Todo eso es la dureza del corazón. La dureza del corazón lleva a que no haya diálogo, a que no haya gestos de cariño, a que no haya una lucha por el proyecto juntos. Las fallas del matrimonio provienen de la dureza del corazón. Pero también hay otra dureza del corazón. Cuando no hay la capacidad de perdonar. Muchos, muchísimos matrimonios se pudieron haber rescatado si hubiera habido capacidad de perdón. Muchos matrimonios se hubieran rescatado si hubiera sido suavidad del corazón, que no hubiera dureza. La dureza es la raíz de los problemas. Porque realmente el tema, Jesús no se centra en el divorcio, sino en la raíz de los problemas matrimoniales. La dureza del corazón. Entonces, pues oremos por los matrimonios. Oremos por quienes quieren unirse. Que oremos por las parejas para que rescaten. Las que estén en situaciones de crisis, las que estén pensando, dudando, que se rescaten. Los matrimonios que me estén escuchando, oren por sus matrimonios. Reconozcan sus fallas, perdonen y se va a rescatar. Pónganlo en las manos de Dios y no olviden el proyecto de Dios con ustedes. El otro tema, porque dicen los apóstoles, pues si esa es la situación, no conviene casarse. Dice Jesús, a ver, esto de no casarse es para quien se les dé. Es un don. La vida célibe. Dios asiste con su gracia a quien ha sido llamado para esto. Mucha gente a veces dice, es que los sacerdotes deberían casarse. Dios asiste, a ver, aquí la situación comprendámosla, hay un don. Y dice Jesús, no todos lo comprenden. Dios da ese don y lo puede comprender el que lo vive. Así que también oremos por quienes estamos llamados a vivir en el celibato. Y oremos por los matrimonios, para que sean ese signo de amor. De amor ante el mundo. Amor entre ellos y amor hacia los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.